Miren la potencia de estas olas Vean eso, Dios mío, da mucho vértigo Vean con lo que nos encontramos aquí Nunca había estado en un paisaje tan hermoso De playa así como este Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube ¡Hey! ¡Bienvenido! Para los que no me conocen, mi nombre es Genesis Mendel Y este señor que está por acá es... Leonardo Montero Y lo más lindo y precioso de nuestras vidas y este canal... ¡Lioncae! El día de hoy nos vinimos a la playa San Lorenzo Una playa con un ambiente un poco frío Pero con una vista hermosísima Esta aventura para la playa San Lorenzo Ya va a comenzar en este momento Lo que vamos a hacer es agarrar el bus hasta el terminal Y allí les vamos contando Ya compramos los pasajes desde el terminal hasta San Lorenzo Y costaron 1.65 cada uno Los buses salen cada cierto tiempo No sé si cada 30 minutos o cada hora Y miren este terminal Es terminal y centro comercial Es como el de Guayaquil Pero más pequeño Finalmente llegamos a la playa San Lorenzo Y estamos extrañadísimos Porque veníamos de un sol intenso intenso Llegamos aquí Y hay mucho, mucho frío Y el clima es así como frío Como si estuviésemos en una playa Andina Algo así, no sé Es mucho frío Es extrañísimo Tanto así Que ya les voy a mostrar Pero venden hasta chaquetas, suéteres, chompas Es increíble, verdad No nos esperábamos esto Vean aquí está lo que les menciono de la chompas Es increíble Y el amigo acá presente Me confirma que sí En efecto, la mayoría del tiempo hace mucho frío aquí El bus lo dejó aquí en esta entrada Donde están las letras Pero el atractivo turístico es ir hasta aquel cerro que está allá No sé si logran ver allí Que hay un faro Algo muy chiquitico se ve desde aquí Y esa es la intención Llegar allá al faro Y disfrutar del aviso y todo eso Porque déjenme decirles que La playa aquí se ve fuertísima O sea, estamos viendo las olas de aquí Muchísimo más fuertes que la de San Martín Esto es como para surfear o algo así Es increíble Pero bueno, ya les vamos a mostrar un poquito más adelante Cómo es toda esta playa que Wow, o sea, me tiene intrigado Porque se ve espectacular Pero al mismo tiempo es muy extraño Porque es frísima, es muy fuerte, etc, etc, etc Así que ya, no perdamos más tiempo y vamos a bajar Entonces vean, nos quedamos allá Y comenzamos a bajar para acá Nos podemos ir por acá, me imagino si tenemos carro Y como nosotros no tenemos carro Nos vamos a ir por aquí caminando por toda la playa Oficialmente, welcome to playa San Florencio Y ay no, qué miedo Miren, esta es la potencia de estas olas De verdad que no apetece ni un poquito meterse Lo que ves de error Y ahora lo que vamos a hacer es caminar hasta allá Para acercarnos al par Tenemos un buen rato caminando hacia allá Por la orilla de la playa Déjenme decirles que la sensación es increíble Porque es frío, sabroso Más el sonido de las olas Porque son muy altas Es espectacular Sin hacer mención de la maravillosa vista que tenemos allá Que me encanta, o sea, es espectacular Pero ahora, vamos a comenzar a subir por arriba Para ver los restaurantes y todo eso Y mostrarles un poquito más de esta playa Ok, el reto para volver a la carretera Es subir por aquí Ya, y no hay nada para aquí Ay, la ha logrado Y bueno, esta es la parte que les estaba mencionando Donde hay chocitas Y lugares para comer Y obviamente esto también es como para uno quedarse Me imagino Ya que aquí es ya para bañarse como tal Vean con lo que nos encontramos aquí Qué bonito Estos son nidos de tortugas A principio lo intuimos Que le encontramos sentido Porque afuera hay un monumento hacia las tortugas Y cuando vimos esto Bueno, supusimos que eran nidos de tortugas Y en efecto, vean Aquí dice nidos de tortugas Obviamente eso lo hacen para que la gente no camine por encima Sino que lo evada Y no solo eso Aquí hay estas poquitas Pero al fondo Se ven muchísimas, muchísimas Que increíble Ojalá y tengamos la suerte de encontrarnos con unas tortugas Vean lo que les estaba diciendo de los nidos de tortugas Acá se ve poquito Pero vean al fondo Wow Vean eso Todos esos sonidos de tortugas Qué loco Ya teníamos hambre Y por supuesto que disfrutamos de mucha comida típica manavita Hicimos un video exclusivo de la comida típica callejera y playera de manaví Dale click arriba o en la descripción para ir a verlo Después de una rica y deliciosa comida aquí manavita bien playera Vamos a comenzar a subir el cerro que tenemos de frente inmenso Y esta gente está fingiendo porque nadie quiere subir Después de la comida que nos echamos todo lo que queremos es dormir Miren Ya estamos llegando para poder ver al faro Y a pesar de que esta playa en general se ve súper vacía Veando acá al faro se ve bastante gente en comparación con la gente que está en la playa El turismo definitivamente acá es el cerro, subir el cerro y llegar hasta al faro Por lo que estamos viendo Ya vamos a iniciar el ascenso Acá dice que el tiempo es de 50 minutos Vamos a ver y esperemos que así sea Si rompemos un record Y lo hacemos en menos tiempo porque es que quiere ver ya eso rápido Aquí comienza el camino oficialmente Vean, lo bueno es que está el camino bien por lo que se ve organizadito con sus escaleras Hasta llegar Allá al faro señores Wow No hemos subido mucho y bueno vean ya la vista que tenemos Pero lo que quería mencionar era esto Que nos hemos subido mucho y hay un espacio para sentarse Tarde la vista Pero lo más importante Descansar Recuperar fuerzas Vamos Ok mi gente Ya esta mujer se está matando Si es un poquito cansóncito Dejenme decirles Pero Yo creo que si va a valer la pena Espero No Ellos están ahí Felices Uuuu Que rico 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 Vean como las olas Tapan esas rocas que están allí Bueno ya llegamos al primer punto Y nos encontramos este lugar que es para descansar Y por acá hay un mirador Por este lado Para ellos es para la gente aventurera Sin hijos O sin criaturas pequeñitas Allí en ese puntito se paran Y por acá está lo más importante El faro El gran faro Al que vamos a llegar Como ya ustedes me conocen No me voy a quedar con la gente No me voy a arriesgar A caminar hacia allá Y sentir esa adrenalina Para poder disfrutar Muy probablemente De una granavillosa vista Desde allá Ey Vean esto Si da un poquito así como Descosqué en el cuerpo Porque vean Aquí no hay baranda No hay absolutamente nada de protección Y wow Esto está extremadamente alto señores Ya llegamos aquí donde está esta pared Y wow Osea vean este pequeño espacio Es lo único que tenemos Porque si nos tiramos para allá Nos llamábamos Nos llamábamos Exacto Ya no nos seguimos llamando Y lo que toca es Escalar un poquito Voy a escalar un poquito Pero si veo que está muy complicada la cosa Va a ir para abajo Porque tampoco me voy a arriesgar tanto Wow Uy no Vean la vista que hay desde acá Me da hasta miedo de grabar el celular Vean Eso Dios mío Da mucho vértigo En serio No se imaginan cómo me siento Yo mientras tanto me quedo aquí Sentadita Uh Mientras ellos están allá Tratando de subir Pero a mí me dio un sentimiento extraño Que no quise Seguir caminando Por esas piedras No Es que No se puede apreciar mucho Pero si es como Muy angosto Donde uno va a estar estable Y o sea Siento que un movimiento de paso Adiós Bueno mi gente Hasta aquí voy a llegar yo No subí absolutamente nada La idea es llegar hasta allá Pero Me da mucho vértigo Mucho miedo Porque hay muchísimas brisas Y en serio La vista que hay para acá Es una completa locura Más o menos para que vean Lo que uno se tiene que subir Para No De verdad Yo llegué hasta ahí Hasta abajito Y no quise subir Porque Hay mucha brisa Y la sensación es extraña Un vértigo Una cosa Que No Solo para el que de verdad Se siente seguro de hacerlo Que lo hagan Yo Me quedé sentadita Como que donde la brisa No me pegue mucho Y poder Caminar tranquila Ellos ya están bajando Es algo sumamente imponente No sé Craño No Que va A ver Que va 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 Ya estaba Así De llegar Al paro Miren llegamos al faro mi gente en realidad no es tanto tiempo como decimos que eran 50 minutos pero después intuimos, pensamos sacamos la conclusión que es en subida y bajada porque no es muy lejos y déjenme decirles que acá solo se encuentra el faro ni siquiera podemos subir al faro pero de verdad vale muchísimo la experiencia una maravillosa y hermosa vista del lugar y el clima espectacular y ahí está inspirado hablando, repitiendo todo lo que Leonardo dice ya le vamos a mostrar un poquito y listo pero de verdad sí vale la pena venir un grito de guerra por haber llegado bueno mi gente ya lo que queda del faro para allá lo desconocemos pero da la impresión de que se puede seguir subiendo los cerros por los caminos que estamos viendo e inclusive buscar otra salida diferente a la que nosotros tomamos para llegar acá pero obviamente eso no lo vamos a averiguar hoy el objetivo de hoy solo es el faro y la hermosa vista esta que tenemos de fondo que de verdad ha valido la pena lo que subimos hasta acá wow que increíble está este espacio acá vean tuve que venir corriendo rapidito para grabar y mostrarles porque se nos está haciendo súper tarde y el bus pasa hasta las cinco y media de regreso hacia Manta pero wow está espectacular ya les voy a hacer una buena toma de esto vean como chocan las olas de verdad que esto está de película wow o sea nunca había estado en un paisaje tan hermoso de playa así como este el pan está lindísimo vean esto vía de evacuación tsunami y se entiende lo del aviso porque de verdad o sea las olas son increíblemente fuertes o sea nosotros no habíamos visto olas hacia acá en ningún lado y bueno mi gente ya hemos llegado al final de este video evidentemente no nos bañamos por varios motivos uno por cuestión de tiempo dos porque señores en serio vean eso las olas son fuertísimas y nos da como que bastante miedo de hecho nunca vimos a nadie bañarse en ningún momento y vimos varios estrellitos como de advertencia donde dicen que tengamos cuidado al bañarnos porque hay corriente o sea y de verdad esta playa no es para bañarse definitivamente esta playa es como para disfrutar del ambiente del paisaje en general y ya yo creo que aquí solo se bañan gente surfista profesionales o algo pero no es que esté prohibido bañarse si se puede bañar de hecho vean hacia allá vemos también esos puesticos donde hay salvavidas no sé en qué momento estarán activos los salvavidas pero el punto es que se puede bañar pero de verdad no lo recomendamos para nada si no son profesionales y como siempre si les gustó el video recuerden darle like y suscribirse y lo más importante dejar sus lindos comentarios que nos encanta leerlos así que nos fuimos